Jotuberos, los cables del panel frontal de un ordenador de mesa, vienen con el nombre aunque puedan tener un color diferente. En otros ordenadores de mesa, los conectores vienen unidos para llegar y conectar. Si hemos retirado los cables sin anotar o fotografiar, debajo de la base aparece un nombre que corresponde a cada cable para conectar sin llegar a equivocar. Este pin queda libre y sirve para no equivocarse de conectores. Ahora conectamos el Power LED más y después también conectamos el Power LED menos. Los Power LED corresponden a la luz del botón de encendido del ordenador. Después conectamos Power Sys, que es el botón de encendido y apagado del ordenador. Ahora vamos a conectar HD LED, que corresponde a la luz de intermitencia del disco duro cuando está trabajando. A continuación conectamos Reset Switch, que corresponde al botón de reinicio de la computadora. Los cables que hemos conectado corresponden al panel frontal de un ordenador de mesa. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar Más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo se hace para crear un disco de recuperación para Windows 10. Y este link para aprender cómo eliminar virus directos en USB, tarjeta CD o discos duro. Y este link para aprender cómo desinstalar programas difíciles de desinstalar con Rebo Uninstaller. Y este link para aprender cómo se hace para formatear Windows 10 sin usar CD ni USB.